Nosotros sabemos cómo somos, lo que haceremos Nosotros sabemos que es difícil, pero nada Que nos sentimos que muy pronto nos creemos Que nos ha sido igual, tal para cual Nosotros sabemos que un buen día esto se acaba Y somos gente muy difícil de aguantar Que nuestra noche lo arreglamos en la cacama Nos abrazamos y volvemos a empezar No digas nada, nos hace daño No digas nada, mejor no hablamos Los dos sabemos cómo somos, lo que haceremos Los dos sabemos que es difícil perdonar Que nos sentimos que en el fondo nos creemos Que hemos nacido bien o mal, tal para cual Los dos sabemos que un buen día esto se acaba Que somos gente muy difícil de aguantar Que nuestra noche lo arreglamos en la cacama Nos abrazamos y volvemos a empezar No digas nada, estoy de vuelta Ni una palabra, cierta la puerta 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 Oh, hey Llegar la noche lo arreglamos en la cama Yo sé que esta seria ¡Suscríbete al canal!